...de Susa, conmíquese con nosotros, 226-7188. ...especialmente un programa de medicina. ... 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 cirugías se hacen esas cosas no, no se puede este es el programa de medicina naturista al estilo del doctor Antonio Chávez ok, yo regreso a nuestro programa de medicina naturista al estilo del doctor Antonio Chávez teléfono de Cholula 247 1330 mañana consultamos a partir de las 2 y media a 3 de la tarde en Cholula de 3 a 5 a toda la gente linda y bella de Cholula de Huejotzingo, de San Martín Texmelucan de Atlixco, las invito a que vengan a vernos mañana en Cholula calle 7, norte número 7 a media calle Cerezo bueno pues yo continúo con ustedes hablando de todos estos rollos y que consuman la moringa por favor la moringa lo hemos visto nosotros desde que la lanzamos al mercado que en los enfermos de dislipidemia mixta o bien hipertrigliceridemia que es donde suben los triglicéridos pero el colesterol está normal o bien en la otra patología llamada hipercolesterolemia donde sube el colesterol pero los triglicéridos están normales siempre la moringa ejerce un efecto hipolipemiante ¿qué significa esto? bueno con estudios de laboratorio que se llaman perfil de lípidos primero iniciamos con un perfil de lípidos donde se ven los triglicéridos por arriba de 150 y el colesterol total por arriba de 200 ahora al comenzar el tratamiento nos llevan a este estudio y un mes y medio o dos meses hasta tres meses después o el tiempo que quieran se ve como se normaliza la cantidad de colesterol y la cantidad de triglicéridos aumenta el colesterol bueno disminuye el BLDL e el LDL que son las lipoproteínas de baja densidad así como el índice aterogénico esto lo hace este producto llamado moringa por sus elementos que son cientos o sea no puedo yo describir cuáles porque son muchísimos y además no es uno solo es la conjunción de todos estos elementos presentes en un árbol llamado moringa son el todo el todo lo que cura no una parte pequeñita que se saque a nivel de un laboratorio bioquímico lo que va a curar o va a producir este efecto por eso es que tú puedes comprar este producto sobre todo los que acaban de salir de un infarto pre infarto y les disminuye rápidamente los niveles de estos laboratorios clínicos miren yo los invito a que me crean todo la mitad de lo que digo ok pero la otra mitad lo van a comprobar con los estudios de laboratorio y ahí se van a dar cuenta como es cierto lo que yo les digo ok recuerden esto compren moringa con mi marca doctor Antonio Chávez una capleta con el desayuno y una capleta con la comida del mediodía bueno pues hablando de todos estos rollos miren dentro de la trofología estudiamos a las a los vegetales las verduras los cereales y ahora vamos a hablar de los rabanitos rabanitos eh los rabanitos pertenecen a las familias de las crucíferas como es el brócoli la cola la coliflor todos estos alimentos que son ricos en antioxidantes y que previenen el cáncer nosotros vemos que hay varios tipos de rábanos uno que es de raíz larga son largos y rojos los semilargos y luego están los globosos o sea las bolitas que están pigmentadas mitad rojo mitad blanca son tres variedades ahora yo las invito a que lo consuman con aceite de olivo agregándole un poquito de limón unas gotitas de limón a cualquier hora del día ¿por qué? porque contienen propiedades curativas ricos en vitamina C son aperitivos si tú los comes por ejemplo antes de que comiences a comer en los niños que no tienen hambre en las personas que debido a que tienen más de 60 años ya comen poquito se les da como un aperitivo aperitivo significa que estimula el hambre te estimula el hambre estimulante el apetito y muy digestivo tiene sabor picante gustoso y agradable pero antiguamente se le usaba como un calmante ya que tranquiliza los nervios facilita el sueño y hace que tu sueño sea muy reparador fortalece el sistema neuropsíquico del individuo y contiene grandes cantidades de hierro calcio fósforo y es antialérgico muy útil para las alergias en los niños muy útil para las alergias en los niños úsenlo al igual que el betabel yo quiero hablar mucho también de la remolacha o betabel que pertenece a otro género diferente pero que es muy bueno el betabel es la hortaliza más rica en azúcares por eso es que los diabéticos lo deben de consumir con mucho cuidado eso sí si tú te quieres quitar la anemia consume mucho el betabel jugo de betabel con zanahoria jugo de betabel solo agua de betabel con naranja el agua de betabel con naranja es muy sabrosa consumen el agua de betabel con naranja y es riquísima en hidratos de carbono quieres un energizante para el mediodía cuando uno se siente débil agotado cansado tomen un vaso de jugo de zanahoria apio y betabel o jugo de zanahoria manzana y betabel muy bueno para la tuberculosis para el cáncer para la gripe para los forúnculos los abscesos las quemaduras y enfermedades cutáneas enfermedades de la piel como los barros espinillas y granos en general soy tu amigo tu servidor el doctor Antonio Chávez estás viéndonos a través de youtube en mi canal siempre búscame como doctor Antonio Chávez en google en google nada más búscame así siempre van a aparecer mis todo lo que yo publico a nivel de internet búscame también en facebook como José Antonio Chávez y disfruta estos maravillosos programas que el día de hoy estamos haciendo estamos hablando de trofología Susi tenemos una una pregunta bueno a ver les voy a dar todo el tratamiento para la hemorroides anota bien por si se te pasa este elícita y le vamos a dar a nuestro paciente porque si es importante vamos a quitarle las hemorroides dos tabletas BR así la consigues dos en la mañana como a las 11 de la mañana dos a las 5 de la tarde las tabletas de agar porque hay estreñimiento una a tres veces al día antes de cada alimento ponle énfasis en que la alimentación debe de cambiar aumentar el consumo de ahora sí que de fibra pero también el consumo de agua más de dos litros de agua al día para que pueda ahora sí que se pueda este quitar ese estreñimiento que tiene y bueno le vamos a dar el extracto de bilia el extracto de radix y el extracto de orera así que lo consiga ya sabes 30 gotitas de cada uno tres veces al día diluida en agüita y la aplicación de la crema de Bach bien fría bien fría en la zona de las hemorroides para que le quite esa sensación de ardor picazón y dolor que tiene que tiene sí y por las noches que todas las noches se haga un baño de asiento con árnica y marubio o sea tibio tibio árnica marubio todo se lo haga que se quite cuando el agua ya esté fría y eso le va a ayudar a quitarle este problema de hemorroides también colitis por medicamento va a ser gastritis y colitis medicamentosa pues bueno pues ya sabe que tenemos que ayudarnos a proteger la mucosa gástrica vamos a darle las tabletas cv las tabletas de g1 las tabletas cv se le diga bueno que se la tomar después de los alimentos una mañana una mediodía y las tabletas de g1 antes de cada alimento esto le va a ayudar bastante que se come el extracto de verum y de julianía 30 gotitas de cada uno diluida en agüita 3 veces al día en combinación con el extracto spas así lo pide ese extracto spas vas a ver que rápido se le va a quitar si siente muy inflamado el abdomen que se ponga compresas de agua fría en el abdomen o bien parece pero de leche fría ponga las compresas o en su defecto que se aplique barro barro diluido en té de árnica haga una especie de lonito o masita y que se lo aplique en el abdomen con eso le va a bajar la inflamación la molestia y el dolor que es ocasionada por la colitis y bueno pues depende de como le este créeme que con esto depende del fármaco que esté utilizando y si es muy necesario pues tiene que tomarlo pero vamos a ayudarnos a proteger esto ahorita el doctor está hablando de los alimentos vamos a dar alimentos frutas verduras que no sean ácidos sino que neutralicen lo ácido para que no sienta más molestia en la pucosa gástrica ¿no? así que bueno pues recuerda el teléfono de Cholula 247 1330 teléfono de aquí de Puebla 248 8893 pueden pasar a traer sus gotas todos los que tuvieron promoción de gotas de Ofrasia al 2 2 por 150 pesos con mucho gusto también a Cholula el día de mañana recuerda que a partir de las 2 de la tarde estamos allá en Cholula 7 norte número 7 a media cuadra del Cerezo vamos a vamos ahora a una pausa y regresamos gracias 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 chau